Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en los mercados financieros. Iniciemos con los mercados internacionales. Renta fija internacional, buena semana para los bonos del Tesoro americano, en su plazo a 10 años, llegando a niveles del 3.8%. Recordemos que semanas anteriores estaban por arriba del 4%. Esto debido a que salió el dato de inflación en los Estados Unidos para el mes de octubre. El dato mensual se ubicó en el 0.4%. El mercado está esperando 0.6%. Con esto, el dato interanual de la inflación se ubicó en el 7.7%. Recordemos que en septiembre veníamos del 8.2%. Con este dato, la expectativa del ritmo de subida de tasas de la Fed baja y, por ende, los mercados reaccionan de una buena manera. Lo mismo ocurrió en los índices accionarios internacionales, específicamente en el estándar Ampurs 500, que tuvo una muy buena semana, con valorizaciones cercanas al 5% durante la semana y ubicándose alrededor de los 4.000 puntos. Si pasamos a hablar del mercado local, renta fija local, buena semana para los bonos del gobierno nacional, Tes, con caídas de aproximadamente 84 puntos básicos en su plazo a 10 años, llegando a niveles del 13.4%. El dato importante de la semana en Colombia, la inflación también para el mes de octubre, la cual se ubicó en el 0.72%. Con esto, el dato interanual llega al 12.22%, la inflación más alta desde marzo de 1999. Por su parte, las acciones locales, con una semana sin muchos movimientos, arrancaron con fuerte subida al inicio de semana, pero hoy la acción de Ecopetrol va cayendo alrededor del 10%. Saldrá de índices internacionales como es el MCCI y esto llevará a que los inversionistas tengan que salir a vender acciones de Ecopetrol. Por último, el peso dólar con una buena semana. Teníamos semanas anteriores cotizándose por niveles de los 5.000 pesos y esta semana cerrará alrededor de los 4.800 pesos. Muchas gracias. Valor Analytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytic, patrocinado por Banco Colombia. ¡Gracias!